Gobierno quiere quebrar la salud de los colombianos por IFM Noticias Al parecer el gobierno de Gustavo Petro quiere crear una crisis en el sistema de salud de los colombianos para así poder justificar el proyecto de reforma que adelanta en el Congreso. Así lo advirtió ASEMI, asociación que agrupa a las EPS y que alertó que en el proyecto de adición presupuestal solo se dedicaban 2 billones de pesos, mientras que los requerimientos del sistema son de 10.2 billones. Esto sencillamente deja desfinanciada a la salud de los colombianos. El problema ya se venía presentando, incluso para el 2022 el déficit del sistema. De cada 100 pesos que se recibieron en el régimen contributivo debieron las EPS pagar 102 pesos por atenciones en salud. A la crisis se suma la deuda de las EPS liquidadas que simplemente se fueron, pero dejaron las acreencias. La advertencia es muy grave ya que el gremio indica que prácticamente el presupuesto solo alcanza para cubrir el mes de julio. Desde allí en adelante los pacientes en tratamiento quedarán desatendidos. Las entidades no podrán pagar a los proveedores ni a los prestadores de salud. Es acaso esta crisis de la que hablaba la entonces ministra Carolina Corcho para demostrar que el sistema no servía y así poder pasar su proyecto de salud estatizada, donde se mueren las EPS. De ser así también deberán sumar de seguro la muerte de muchos colombianos que hoy son atendidos por el sistema de salud que Petro pretende acabar.